hola buenas bienvenidos a este nuestro canal pasión por las herramientas hoy os vamos a hacer un vídeo en el cual vamos a comprobar si llega voltaje suficiente a un ensuco entonces qué voltaje tenemos en europa en europa tenemos un voltaje de 230 voltios en corriente alterna este simbolito que podéis ver aquí esto es corriente continua y esto de aquí es corriente alterna un voltaje vale estos son los voltajes de corriente alterna estos son los voltajes de corriente continua vale entonces lo que tenemos que hacer lo primero de todo es coger meter una sonda en el coma y la otra sonda y podéis ver que vamos a medir en el cios tal tal todo lo que veis aquí y como vamos a medir voltaje alterno nos va a dar igual que metamos el positivo y negativo en la sonda común y la sonda específica en el enchufe entonces lo primero que vamos a hacer es nosotros sabemos a qué voltaje funciona en este caso tenemos que llevar esto hasta 600 porque 600 porque tenemos más de 60 voltios y nuestro parámetro como sabemos que está entre 600 y 60 este multímetro el unirte 89 x en este caso aunque pusiéramos una escala mal no me diría hay otros que son de rango automático pero son más caro vale aquí vemos como se enciende la pantalla automática entonces sondas ahí lo podéis ver 228 voltios ahí está 230 con 9 si yo los cambio no vais a ver que no me lo va a dar igual hay que meter bien las sondas ahí lo he visto 230 bueno pues esto nos va a servir para comprobar si un enchufe funciona correctamente o no pues en siguientes vídeos os enseñaré pues más funciones de este aparato de un multímetro tester o como lo queréis llamar espero que os haya gustado el vídeo en la descripción os dejo un link para comprar este aparato u otros parecidos también espero que os haya gustado y hasta luego no 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 no